Piden motociclistas cultura vial. Con un taller de primeros auxilios, los motociclistas pedirán a la ciudadanía una mejor cultura y sobre todo respeto para ellos en Monclova, siendo que aún no existe un buen trato para los motociclistas por parte de los ciudadanos. Eduardo Ábrego, miembro de las motoclubs organizados de Monclova con Causa, invitó a la ciudadanía a la Plaza de los Mariachis en el cruce del Boulevard Francisco y Madero, al taller de primera atención médica para motociclistas el miércoles 13 de septiembre en punto de las 7 p.m. Señaló que hay un problema en la ciudad en torno a la cultura de ambas partes, tanto en la sociedad como del mismo motociclista, siendo que no se ha dado una aceptación favorable del tránsito igualitario para los dos en las calles de la ciudad. Exhortó a los nuevos motociclistas a aprender señalamientos y sobre todo acerca del equipo de protección personal al rodar. Es una exhibición de primeros auxilios con la Cruz Roja y con Confederados en la Plaza de la Canaco. Va a ser al aire libre completamente para todos los motociclistas, para dar un poquito de concientización. Va a ser a partir de las 8 de la noche y pues es completamente gratuito y libre a todo el público que quiera aprender la primera atención. La gente de Confederados nos va a enseñar cómo son las protecciones viales y también la gente de Cruz Roja nos va a enseñar cómo dar la primera atención médica a un motociclista que hay. ¿Es una importancia que todos tengamos conocimiento de esto? Así es, pues bueno, ahorita desafortunadamente está pasando una situación con un compañero motociclista, el cual pues está delicado de salud, pero lo más importante es ver cómo podíamos darle la primera atención para que cuando lleguen los rescatistas, pues podamos hacer un mejor traslado y sobre todo que su salud pueda ir en mejoría. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, te informó Paratiempo.tv, José Cortés.